¡Arriba España! ¡No estamos en España! ¡Es Berlín! ¡Hey que rock! ¿Cómo están? Soy David, el jueves de los Jonas Vloggers y esta semana tenemos que responder a la pregunta novio vs soltero y es que para poder contestar bien a bien esta pregunta tienes que saber diferenciar el amor del sexo. Y a mi me gusta un chingo de trabajo aprender eso ya sé. Entonces no puedes salir a buscar una relación por las razones equivocadas. Tienes que aprender para qué quieres andar con alguien. Quieres andar con alguien porque estás caliente, porque te quieres dar unos besos para salir al cine. O es porque quieres sentir que alguien te pertenece y es que me acuerdo de mi amiga Arendy que le mando un beso a donde quiera que esté. Que ella una vez cuando me presentó a su novio me acuerdo que me lo presentó como por su primer nombre. O sea, ¿por qué no me dijiste? ¡Hey! te presento a mi novio. Y me dijo, porque las personas no le pertenecen a las personas. Y todo esto cobró muchísimo sentido en mi cabeza porque el otro día estaba platicando con una prima, que no voy a decir quién, pero ya sabe quién es y estábamos hablando acerca de todas estas aplicaciones como para ligar. Estábamos hablando de una en particular que se llama Tinder y Tinder me da un poco de menos miedo porque sé que por ejemplo está Grindr y Hornet que son como para tener sexo casual, pero a mí esas cosas se me hacen como del demonio. Me da muchísimo miedo porque siento que me van a secuestrar o que me van a asaltar o algo y no, ain't nobody got time for that. Empecé a usar Tinder porque está está ligado al Facebook y todo, entonces dije, ah bueno, por lo menos es más seguro y estábamos hablando de eso y entonces mi prima me dijo como, no, no yo jamás voy a usar esas aplicaciones porque voy a, conozco puro patán y qué miedo conocer puro psycho no sé qué, y yo así de, pues yo ya conozco puro psycho de todos modos. Entonces como pueden ver en mi video de citas desastrosas yo tenía siempre las peores citas y yo decía, es que por qué, por qué no puedo salir con alguien que sea normal o sea, que no sea un pelmazo. Y yo decía es que qué estoy haciendo mal, o sea, en qué estoy mal yo que no puedo conseguir a una persona decente que no fuera normal. Y hasta mis amigos me decían David, es que neta tienes la peor suerte en el amor neta, esto no es normal, voy a hacer una limpia o algo como ya un día de mucho análisis de, que yo decía, güey, ¿para qué quieres novio? así, la neta, David, ¿para qué quieres andar con alguien? y yo decía, no, pues la neta, porque porque ando muy caliente y, mmm, algo está mal aquí y dije como, claro, pues obviamente, la razón por la que me encuentro con tanto pelmazo es porque estoy buscando una relación en el lugar equivocado o por las razones equivocadas entonces yo conocía gente y obviamente no tenía ningún filtro, yo conocía a alguien y era así como ah, se me hace guapo, se me hace sexy hay que salir y yo ya tenía como esta como que ya ponía esta presión sobre la persona o que no se lo dijera era como de, sí, indirectamente salimos pero es porque vamos a andar y no solo no conocía a la gente sino también que salía con gente que ni al caso que ahora lo veo a la distancia y sí estaban guapos pero digo como, güey, neta esa persona y yo qué bueno que nunca anduvimos qué hueva, o sea, qué oso que hubiéramos andado y cuando de repente dejé de cometer este error digo, me imagino que en algún punto todavía lo hago pero por lo menos ya en menor medida así como o como por arte de magia mis citas empezaron a cambiar por así decirlo empecé a conocer gente que genuinamente me cae bien o que me gustaba como por otras cosas y empecé a separar a la gente como de quién es para tener sexo y quién es para tener una relación digo, por horrible que suene eso hay que tener nuestras relaciones bien ubicadas y después de aprender esto de repente sentí como como que no sé, como que mi alma se liberó y como que aprendí un conocimiento divino y son cosas neta tan cliché y tan tontas que siempre dicen en las películas pero hasta que no las entiendes y las analizas en tu cerebro no son realmente como muy reales y es una que tienes que andar con alguien por las razones correctas no solo porque porque sí, por tener novio dos que tienes que andar con alguien a quien le gustes como eres y tres que tienes que andar con alguien que te caiga a poca madre y que puedas platicar de todo y de repente dije claro ay David tan guapa y tan estúpida como no se te había ocurrido antes regresando a este tema de las aplicaciones para ligar y para tener sexo casual bajé una aplicación que se llama Grindr una que se llama Hornet sé que hay otra que se llama Scruff y debe haber como otras varias pero no las conozco todavía no soy tan ninfómano sí les saco estas aplicaciones para empezar por lo que ya les había dicho que me da pánico que me vayan a secuestrar o que me vayan a asaltar y como conozco a gente a la que sí le ha pasado sé que es algo que sí puede pasar entonces ya desde ahí yo digo como pero igual me metí dije bueno pues todo el mundo lo tiene quiero ver de qué se trata para que a mí no me cuenten y me topé con algo que está de hueva o sea que neta qué pedo con los güeyes que un chingo de güeyes de no tal tipo de güeyes no gorditos no esto no asiáticos no morenos no tal pero así un chingo de güeyes que decías no 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 y yo dije neta qué hueva o sea es el primer approach que tienes con alguien es la primera vez que alguien te va a conocer aunque sea solo para sexo casual y tu primera como respuesta es no algo o sea qué hueva que tu primer acercamiento a alguien sea una negativa o sea qué tal si te estás cerrando a alguien si eso lo hace para el sexo casual o sea imagínense el bloqueo mental para una relación y decidí borrar estas aplicaciones y dije no yo prefiero seguir siendo como la gente decente que se pone peda en el antro y se va con alguien que conocí pero toda esta investigación acerca de si los novios y las relaciones y todo esto que he tenido como en el pasado mes o este tiempo me hizo pensar en algo y es que no sé si toda la gente en general pero por lo menos los gays somos muy egoístas y me di cuenta que todo el tiempo estamos muy concentrados en qué quiero y cómo lo quiero quiero un wey para esto o para esto pero quiero que sea así 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 y si no que hueva y te pones tus moños y está de hueva que toda la gente esté tan a la defensiva es como de por qué no simplemente conocer a la gente ver qué va pasando y ya como let it flow y es que estamos muy concentrados en lo que queremos y no en lo que podemos ofrecer y creo que deberíamos tomar los 5 minutos para pensar qué tan buen novio puedo ser qué tan interesante o qué tan inteligente puedo ser ya no que no todo se trate de yo, 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 yo así que dejando de lado el debraye un poquito entre si yo prefiero tener novio o estar soltero quiero decir que yo de hecho sí prefiero tener novio pero sí y sólo sí es la persona indicada y nos quedamos perfectos y todo funciona si no anda limpia la casa guapa prefiero estar soltero pues qué y pues nada por favor pongan en los comentarios ustedes qué opinan acerca de esto si ustedes prefieren tener novio o estar solteros o si ustedes andarían conmigo no se olviden de ver el vídeo de Miki y de Luis y también les tengo que contar que el 23 de este mes o sea en una semana voy a estar en Guadalajara y el 30 voy a estar en Monterrey para que nos veamos nos saludemos nos demos un abrazo voy a estar posteando en Twitter en el Facebookito en el Instagram donde voy a estar entonces para que ahí estén como contactados se les voy a dejar todos los links abajo también les quiero recordar que yo ya tengo canal personal en el que he estado subiendo vídeos ya hay dos arriba entonces se los voy a dejar aquí para que lo chequen o el link en la parte de abajo y pues nada ha llegado la hora de los saludos esta semana quisiera mandarle saludos a Santi Ferri que hace vídeos también aquí en YouTube y siempre me pide saludos tanto él como Zahid Mr. Diva y nunca se los había mandado entonces les mando un beso y un saludo también quiero saludar a Brian Duran a Eddie Zarao a Carlos Sánchez a Huisein a Ferpolis a Gweny SH a Mr. Eduardo Jr a Yael Vásquez a Laureano Santos a Sam Trejo a mi amigo Rulo Chava de Guadalajara un beso a Eider Tolosac a José González a Carlos Pedreira a Oscar O a Gerardito Colen a Nixon Dale a Eric Iban a Paris Fox a José Alfredo Jiménez a Bayeli Caballero a Paco de la Cueva Kevin Oaxley a Johan Odair y a Mike Kardashian y pues nada nos vemos a la siguiente chao a